Distribuidora a toda máquina es la razón social de quienes distribuimos el producto Tupperware en nuestro país. Nadie pensó que una sencilla demostración de producto daría inicio a esta compañía y que brindaría oportunidades a miles de personas en Costa Rica. Fue así como todo comenzó. Nuestra dama distribuidora tuvo la oportunidad de participar en una demostración Tupperware en casa de una amiga de su hermana. Uno de los productos demostrados ese día capturó su atención, la gelarrosca. La forma en que se desmoldó el postre y su apariencia crearon en ella un efecto wow. Así fue como Rosel Orvina tomó la decisión de afiliarse y comenzar su propio negocio junto con su esposo Mauricio Garro. Desde entonces, su testimonio de vida ha impulsado a muchas personas y han hecho de Tupperware su fuente de ingresos. Ahora, nuestra fuerza de ventas está conformada por más de 10.000 personas, cada una con su testimonio que inspira a otros al emprendimiento y a cambiar sus vidas, tal como nuestra misión lo expresa. Nuestras ejecutivas de grupo, líderes de grupo, promotores de venta y comerciantes independientes, han dado un giro a sus vidas y están dispuestos a brindar oportunidades a todas aquellas personas que deseen emprender su negocio. Durante estos 27 años, distribuidora a toda máquina, no ha estado exenta de situaciones fortuitas que han atentado contra nuestro excelente servicio. Sin embargo, con cada eventualidad nos hemos fortalecido y hemos crecido más. El último evento a nivel mundial marcó un giro de 180 grados en nuestro sistema de ventas. Al principio hubo una caída en todos nuestros indicadores que nos alarmó sobremanera, pero eso no nos detuvo. Las demostraciones se fortalecieron más que nunca. La tecnología se volvió nuestra aliada y las tupper correcciones lideran hasta el día de hoy. Las ventas han superado los estándares de los últimos años. El reclutamiento se ha disparado con números que ascienden a miles de personas mensuales, porque Tupperware se ha convertido en el medio para llevar sustento a sus hogares. Y no solamente en Costa Rica, Tupperware ha tomado fuerza durante la pandemia, sino a nivel mundial. Incluso, ocupando un lugar en los titulares de los noticieros CNN. Damos gracias a Dios porque nos ha brindado la oportunidad de cumplir 27 años, de ofrecer un producto de calidad, de abrir las puertas a miles de personas en Costa Rica, de crear sonrisas, de capacitar, de compartir, de cambiar vidas. Somos distribuidora a toda máquina, único distribuidor Tupperware en Costa Rica.